Una situación diferente se vive aquí en Avenida Bancay, cruce con Girón Puno, porque a esta hora de la noche ha comenzado el despliegue de la Policía Nacional, así como también el apoyo de la Marina de Guerra del Perú. Hace solo unos instantes estuvan desplazándose tanquetas también y camiones de la Marina de Guerra, que se ha posicionado en parte de la Avenida Bancay, cruce con Girón Puno. Hemos visto bastante contingente policial por toda la Avenida Bancay, así como también personas que han tenido que cerrar sus negocios desde horas de la tarde por la presencia de los manifestantes y ante cualquier eventualidad que pueda surgir en las próximas horas. Ahora las personas también que estaban en el centro de Lima haciendo sus compras se están yendo por la parte de Avenida Bancay con dirección al RIMAC. Ellos están saliendo solamente por esta vía, acompañados también de la policía, para también resguardarlos. Ahora un hecho también importante que hay que recalcar es que hemos sentido desde esta distancia la presencia también de los gases lacrimógenos que viene también utilizando la Policía Nacional ante los manifestantes, ante los enfrentamientos que vienen ocurriendo en otros puntos, como han sido también Nicolás de Piérola. Ahora, también hay que precisar que la Municipalidad de Lima ha dispuesto también el cierre de algunas calles, algunos desvíos vehiculares en el centro histórico, lo que también ha hecho pues que las personas tengan que desplazarse por otras zonas. Ahora, las personas que querían irse para el sur, digamos para la Victoria, no pueden salir en estos momentos por esta zona y es por eso que se tienen que dar la vuelta hasta llegar incluso a este evitamiento y poder retirarse así del centro histórico de Lima. Entonces esta es la información que tenemos a esta hora de la noche desde la Avenida Bancay, cruza con Girón Puna. ¡Gracias!